Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Saludo a los dos terceros. Les mando un abrazo gigante. Esta semana nos toca artes visuales y vamos a trabajar lo que es la creación de personajes. Bastante entretenido, así que vamos a ver qué tal. Hola, niñas y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como dice la profesora Consuelo, esta semana trabajaremos la ruta de artes visuales. Y desarrollaremos el objetivo número uno, donde ustedes deberán crear un trabajo de arte con un propósito expresivo y personal, basado en la observación de tu entorno cultural. Así que, ánimo, comencemos. Como tú ya reconoces los textos narrativos y su estructura, tomaremos uno de sus elementos, los personajes. Recuerda que estos llevan a cabo las acciones contadas por el narrador y, según su función, pueden ser los principales, aquel o aquellos que destacan sobre los demás. También tenemos los secundarios, aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio y nos ayudan a conocer mejor a los personajes principales, o son importantes para que la acción avance. Para profundizar aún más sobre los personajes, te invito a observar y escuchar con detención el siguiente video. Narrar o escribir textos narrativos no es tarea sencilla, puesto que debemos tener en cuenta varias características de la narración, de las cuales hablamos en otro video. Te invitamos a cliquear en esta tarjeta para verlo. Una de esas características son los personajes. Pero, ¿qué es un personaje? Los personajes son quienes realizan las acciones dentro de una narración. Pueden ser reales, como las personas, o ficticios, como los que aparecen en cuentos maravillosos o leyendas, etc. ¿Cómo diferenciamos los personajes de una narración? La mejor forma de diferenciar a los personajes dentro de una narración es pensando en la función que cumplen dentro del relato. Dicho esto, encontramos a los personajes principales y a los personajes secundarios. Los personajes principales son los encargados de que la historia avance, por ello se entiende con facilidad que estos destacan por sobre los demás. Dentro de los personajes principales tenemos uno que es el más importante de todos, el que llamamos protagonista. Toda la historia circula en torno a él. Los personajes secundarios son esos de menor importancia, aquellos que podríamos sacar de la historia sin que ésta pierda sentido. Sirven para conocer mejor a los personajes principales o para dar lugar a una acción de poca importancia dentro de la historia. ¿Cómo se presentan los personajes de una narración? Los personajes se presentan a través de lo que llamamos caracterización, que es simplemente decir o hacer entender sus cualidades. Esta caracterización puede ser directa, como cuando el narrador u otro personaje relata las cualidades visibles del personaje. La reina era tan hermosa como malvada y vanidosa. O indirecta, como cuando se deducen las cualidades a partir de las acciones que el personaje realiza. Por ejemplo, en la narración dice... El ogro volteó el árbol de un solo golpe. Puede interpretarse que este personaje es grande y fuerte. ¿Te fijaste que también podemos reconocer personajes reales y ficticios? Reales que tal vez existieron o existen. Y los ficticios que han sido creados por la imaginación de las personas. Pone mucha atención a la explicación que la tía Consuelo te da sobre la caracterización o descripción de los personajes. En la caracterización o la descripción de un personaje vamos a hablar de su forma de ser, de sus características más psicológicas. Por ejemplo, vamos a utilizar a la conocida Bella y la Bestia, que es una película, cierto, muy conocida de Disney. Vamos a hablar sobre las formas, sobre las características de Bella. Bella es una joven inteligente y alegre que sueña con el amor, con vivir aventuras y con un mundo que está más allá de los confines del pueblo francés en el que ella vive. Bella es independiente y bastante introvertida. Ahora, ¿cómo era Bestia? Bestia, como monstruo, al principio es grosero, sucio, engreído, descuidado, es un ser malvado. Luego, tras conocer a Bella y enamorarse de ella, se transforma en un humano bueno y bondadoso. Ahora, ¿qué deberás realizar? Crea tu propio personaje e identifícalo con un nombre. Coloca si es real o ficticio y luego caracterízalo. Observa el siguiente ejemplo. Les presento a Amba, una hermosa hada. Ficticia, ya que no es real. Es muy alegre y amistosa. Siempre anda soñando despierta, por lo que en ocasiones es muy despistada y torpe. A menudo rompe cosas o las daña. Tiene un gran corazón. Le encanta ayudar y cooperar a quien lo necesite. Este es un ejemplo para que veas cómo debes crear tu propio personaje. Recuerda, le sacas una fotografía y lo envías. Terminado tu trabajo, como dice la tía Consuelo, sácale una fotografía y me lo mandas al WhatsApp del curso. Bueno, me despido. Que estén muy bien. Besitos. Nos estamos comunicando.